Mejor que no, que no me toque, no me pese, no merece Soy una corea de mierda y tu no te de cuenta parece Son mejores esas veces cuando solo vos fluí No pensaba en que decir sin fingir ma Me gustaría acercarme y con solo hablarte desvestirte Sin palabras que parezcan chistes Si te desvistes puede que observe tu vistes Pero es difícil que lo hagas si no pienso yo buscarte Nunca es un mal día para ver un buen culo Un buen escote, una mirada de rebote si hay suerte Tan impredecible como tele y tu te quiero yo Tan inconfundible como un orgasmo sincero va Que más de aquí desnuda estás Las personas miran más su celular que su peculiar sonrisa Cuidarte en la terraza, cuidarte en la frisa Cuidarte donde sea la cabeza me lo incita Excítame, incítame, invítame a beber de tus pechos Turba mi mirada para irme en tus pechos Totalmente deshecho por todo lo que imagino Sé que no te gusta, te ponga, que escribe, que mira y toma vino Ya me lo imagino, si amos somos cochinos Y filo a lo clandestino fino Ay mamá, que rica estás, que loco me estás poniendo Mientras te lo pongo, evita los tips tongos Que yo soy el hiato, tu vato, el gato No somos novatos, abrocha tus zapatos Y crees en la suerte, desviste tu mirada Y envísteme tu muerte De frente, bien fuerte, mordiéndome la oreja Te cuida si tu ceja choca con mi ombligo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.